Música Hoy estuvimos en los preparativos del lanzamiento de Huellas del Maestro el proyecto que encabeza el Cocha Molina, el Rey Vallenato y que quiso invitar también a dos grandes de la música como lo son Hugo Carlos Granados y Alvarito López Muchas gracias por este momento para saludar toda la audiencia de este prestigioso noticiero Cocha, háblenos del lanzamiento de Huellas del Maestro el 14 de mayo, el día de hoy Bueno, un lanzamiento a nivel mundial donde se hace la inclusión del teclado sobre todo el teclado del computador para que la gente que no tenga la forma de tener un acordeón a la mano con unos contenidos para que la gente adyacente con las partituras aprendan a tocar acordeón porque casi la mayoría de los países desarrollados se implementan ese estudio para que la gente aprenda cualquier parte de música y en este momento es el acordeón O sea, lo que queremos decir es que a través de una plataforma virtual la gente tenga o no tenga acordeón va a aprender a tocarlo Bueno, y si tiene acordeón mejor porque va a tener las dos versiones pero puede inscribirse del principiante hasta intermedios y el que sepa tocar acordeón aquí le enseñamos las técnicas del vallenato tradicional sobre todo ese es el énfasis que hay en esta plataforma El vallenato tradicional, tengo entendido de que las personas que alcanzaron a matricularse hasta algún tiempo van a tener una primera clase gratis Claro, todos van a tener, los que tuvieron esa dicha tener las primeras clases gratis y hoy le vamos a hacer un avance en la primera masterclass Bueno, y las demás personas, digamos, a partir de hoy ¿Cómo va a funcionar la plataforma? ¿Tienen que escribirse? ¿Qué valor tiene? Bueno, hoy se le estará dando en el lanzamiento todos esos valores y para que la gente tome la conciencia de mantener, como dijo lo UNESCO de mantener nuestra tradición de la música que siempre ha sobresalido en el mundo entero que es la música tradicional Tenemos la expectativa porque hoy en el lanzamiento va a estar acompañado también de otros dos reyes vallenatos ¿Quiénes son? Mi hermano Hugo Carlos Granado, que es rey de reyes o mi otro hermano como es Alvarito López Grandísimos y magníficos acordeonistas, acordeoneros que son los que van a acompañarme también en esta ardua lucha también para que la tradición no se pierda En el tercero folclore, las personas que se pueden conectar es a nivel mundial A nivel mundial, gracias a Dios Esta plataforma es una bendición de Dios Primero hay que darle gracias a Dios porque como dice Huellas del Maestro Es un legado que he querido dejar para que todos los que toquen acordeon mantenga sobre todo una identidad que es lo que se está perdiendo Por ejemplo, como dicen, ahí toca Alcocha, toca Israel, toca Alvarito toca Hugo Carlos, toca Colacho, toca Alfredo toca Abel Antonio, Luis Enrique Martínez que también, como digan también, ahí toca José, toca Perencejo pero que tengan lo que se ha perdido que aquí no se sabe quién toca acordeon ahora ¿Se ha perdido la identidad del acordeonista? Claro que sí Si no tienen tarjeta de identidad, mucho menos van a tener la cédula Bueno, esta es la oportunidad perfecta precisamente para que la gente además de aprender a tocar un instrumento que se ha internacionalizado en materia del folclor vallenato también aprenda precisamente a rescatar ese vallenato tradicional como usted lo dice, ¿no? Claro que sí Si eso es, yo creo que es un sueño que Dios me tiene que permitir que se realice porque eso va a llegar mucho a las personas vulnerables sobre todo esa niñez que quiere tocar acordeon y esto es un método con cualquier teclado del computador ya cuando posteriormente coge el acordeón va a tocar porque esto es en tiempo real Esta noche estamos preparados para hacer una mejor demostración podemos decirlo así porque se trata de enseñanza, se trata de aprender y debemos pues brindar parte de lo que tenemos pero con altura y de verdad que sea beneficioso para todos los que están interesados en aprender a tocar acordeón Maestro, ¿usted va a estar en el lanzamiento y lo va a acompañar en las clases o solamente va a estar en el lanzamiento? Bueno, hasta ahorita la invitación es hasta el lanzamiento pero si Dios nos lo permite y nos toca asistir a todo el resto del proyecto con mucho gusto lo haremos si nos hace el llamado pues estamos para apoyar porque este proyecto es de nuestro hermano y nuestro amigo el Coche Molina Dándole gracias a Dios hay que acompañar a los colegas y estar con ellos siempre la unión hace la fuerza y gracias a él pues que me haya invitado para esta labor que va a hacer él y que Dios le dé entendimiento y fortaleza para que siga adelante El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar lema es la